Las encuestas son un indicativo en todo caso de la confianza que nos brinda la gente y que nos ratifica, pero la encuesta más importante es la del trabajo cotidiano alrededor de la gente todos los días, cuanto peor mejor no, porque eso sería irresponsable. Pensemos que el peor no es peor para un gobierno, es peor para un país, para la gente, no seamos sonsos de creer que un gobierno puede estar peor o mejor por la situación del país. Me parece que lo que tenemos que entender es que lo mejor que nos puede pasar es pensar que hoy el futuro lo construimos a partir de tener cosas que cuidar y cosas que cambiar. Y por otro lado, respecto de lo de los buitres, me parece que es cierto que tenemos buitres hackeando la posibilidad de que Argentina acceda a los mercados, pero los peores buitres que tenemos son la inflación, la inseguridad, la pérdida de puestos de trabajo, esos son buitres que están afectando la vida de la gente. Nosotros lo que tenemos son principios, queremos sumar a todos aquellos que estén dispuestos a luchar contra la corrupción, queremos sumar a todos aquellos que crean que termine una etapa, queremos sumar a todos aquellos que tengan la vocación de hacer los cambios que la Argentina necesita, queremos sumar a todos aquellos que tengan los valores morales que la sociedad demanda para el futuro. A todos aquellos que sean parte y contesten con nuestros principios, bienvenidos sean. Hemos tenido un año de mucho trabajo intenso de empezar a cumplir lo que habíamos prometido en plena campaña electoral y además se viene un año de ilusiones, un año de esperanzas, de mucho trabajo también porque tenemos todas las ganas de gobernar la Argentina y también gobernar la provincia de Buenos Aires. Esto significa que el Frente Renovador tiene la obligación y el compromiso de cumplir aquello que prometió el año pasado y de ser protagonista de un cambio que se necesita en nuestro país. Lamentablemente las crisis que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en todos los ámbitos, en salud, en educación y en seguridad, que son los pilares donde se tiene que sostener un Estado, nos obliga a nosotros a redoblar los esfuerzos, no solamente a comprometernos, sino que trabajaron más, no siendo gobierno. Y esto significa pedir informes, hacer proyectos de ley, pedir la Policía Comunal la que nos merecemos y no la que nos quiere dar el gobernador, que es una semejanza a la Policía Bonaerense y pierde el objetivo que habíamos pedido y que habíamos peleado. No estamos hablando de elecciones, estamos generando propuestas para el futuro de la Argentina. Formando equipos de gobierno, con la experiencia de dirigentes como Felipe, la energía de Sergio, toda esta gente que a un año reconoce que ese triunfo empieza a ser cada vez más histórico y más trascendente desde cara al futuro. No, pero no hablamos, son pequeñeces, nosotros estamos concentrados en la generación de propuestas, cada uno con sus características, su personalidad, pero plantados en nuestras verdades. Recordar primero todo el trabajo realizado, mucho, y lo de todo este año, mucho también. Y todavía con toda la proyección que tenemos para el año próximo. Así que hoy festejando este encuentro hermoso acá en Almirante Brown y seguir trabajando. ¿Cómo ve el crecimiento del Frente Renovador de un año a esta parte? Es exponencial, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que se ha extendido a todas las provincias y eso es muy auspicioso. Mucho trabajo y muchas realizaciones.